Marine Stunder God of One Piece. Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela Marine Stunder God of One Piece también llamada Dios del Trueno de los Marines de One Piece. No falta decir que está basada en el universo de One Piece o Una Piece el mundo de los piratas donde las habilidades pueden ser tan diversas como tu imaginación pero tan difícil de encontrar como tu verdadero amor jajajajaj sin nada más que decir aquí está la sinopsis. Sinopsis. Era la gran era de los piratas, avanzando con sus mil velas desplegadas. Un joven de la tierra se comió el Goro Goro Nomi y se unió a la marina. Justicia contra maldad, libertad contra tiranía, las olas que chocan entre ellos nunca cesarían. Pero todo esto, no podría importarme menos. En la cumbre de la guerra, rodeado de 10.000 personas, Ron sostuvo una alabarda de trueno en la mano y avanzó con pasos fuertes. Los rivales se encuentran cara a cara, pero solo uno podría convertirse en el rey. Comentario del canal. Puede ser posible que en alguna novela encuentre comentarios situaciones o acciones que contradigan tu opinión personal, Solo recuerda que esta novela pertenece a su propio autor y no representa la opinión del autor Si en dado caso considera que no puede continuar escuchando la novela no se preocupe Hay muchas más novelas en el canal así como hay una infinidad de novelas ligeras en el mundo Las novelas ligeras son para el disfrute Si no disfrutas solo cambia de novela ligera y no dejes de escuchar o leer Lo importante es dejar volar tu imaginación Sin nada más que decir que disfrutes de esta novela Gracias por ver el video Gracias por ver el video